El Real Zaragoza Que gane el Zaragoza Que opasoso y maña Esperemos que ganen, ¿no? A ganar Que opasoso y maña ¿Cuánto creen que va a salir el marcador? 2-1 3-1 1-0 El que gane el tercero 3-1 Seguro Que opasoso y maña ¿Cómo cree que va el equipo del Real Zaragoza? Un pelín regular Pero bueno, ya salta de De lo que es el apuro este Pues regular, regular Porque la defensa Está muy mal Delanteros hay Uno que puede hacer algo que es Everton Y no lo sacan El porqué no lo sé si es que tiene problemas con el entrenador O lo que sea Pues yo creo que está jugando a ráfagas Porque hay partidos que se ganan y otros partidos que se pierden Yo creo que la defensa falla en ese aspecto Y el portero Ajá Yo era abonado y al final me quité porque Veía que era aquello una sección Cuando hay dos jugadores que son muy buenos Que la gente cree en ellos El abonado, el que paga Pues después resulta que lo venden Entonces te quedas sin ellos Nunca puedes aspirar a estar entre los mejores Y un objetivo ¿Cuál podría ser la permanencia o la UEFA? De momento la permanencia De momento, luego ya Si ellos quieren llegarán a coger la UEFA Y lo que haga falta, pero eso depende de ellos Se podría decir que las opiniones Del Real Zaragoza se encuentran divididas Mientras algunos aficionados Opinaron que el equipo ganará seguro Al Racing Otros solo esperan que lo haga Gracias Gracias Gracias